Muy bien, pues sí, vamos a hablar de un tema que fue muy, muy, muy mencionado en el año 2019 y es la sábila. La encontramos en diferentes jardines, lugares, ha sido tradición en la matera de la tía y de la abuela. Está ahí, muy puntuda, muy sabia, muy inteligente a la hora de aportar muchas cosas, pero nosotros no lo sabemos. Para eso, José Ángel Avellaneda nos acompaña hoy. José, qué rico que nos acompañes para hablar de un tema muy importante. Gracias, Andrés. Muy buenos días. Sí, justamente tenemos hoy un tema maravilloso con un producto excelente como es la sábila. Sí. Listo, la sábila. Normalmente la gente relaciona el aloe vera con la sábila y no conoce que el aloe vera viene dentro de los cristales, que está dentro de esa hojita verde que es bastante dura y gruesa. Muy bien, claro que sí, se le conoce como sábila o aloe vera, con los dos nombres es conocido. Es una planta muy antigua realmente. Es una planta que su tierra preferida son los desiertos, la zona árida, mayormente en África, en el sur de Arabia. Y para nosotros la tenemos aquí muy cerca, como es en la Mesa de los Santos. En la Mesa de los Santos. También en el Huila, cerca de Girardot hay extensidades de cultivos de sábila. Listo. Entonces, vamos a ver diferentes usos que se les puede dar a la sábila o a la aloe vera. ¿Cuál es el primero, José? Bueno, la conocemos tradicionalmente como un mito de que es una adelgazante, mayormente se le conoce. Pero hay algunas recomendaciones antes de decir para qué sirve. Y alguna de las recomendaciones es que cuando vamos a utilizarla debemos tratar de extraer o eliminarle la aloína, puesto que no es tan recomendable, puede producir diarreas. Entonces, alguna persona de pronto dice, bueno, quiero tomar sábila y pica un trozo de sábila, lo coloca en el vaso de la licuadora y después dice, me produjo diarrea la sábila, justamente porque tiene la aloína. ¿Cómo extraerla? Sencillamente, debe en la noche, si voy a tomarla en la mañana, cortar quizás un pedazo de aquí para dejar que salga esa sábila, quito las espinas de lado y lado, logro hacer un trabajo el día anterior. O si lo voy a tomar en la tarde, entonces lo hago en la mañana. Y la dejo en alguna vasija para que salga toda la aloína. Es una manchita como tirándome bien a rojizo, un color rojizo. Si yo la dejo ahí, ella comienza a producir una oxidación y sale una mancha. Mira, ya comenzó a cambiar el color. Si la dejamos un buen tiempo, se va a colocar como rojizo. Esa parte es la que no debería consumir. Listo. Otra recomendación importante para el uso de la sábila, ¿qué más se puede hacer? ¿Para qué nos puede servir? Bueno, ya la recomendación es como uso, podemos utilizarla en la mañana. Un trozo hay que evitar exceder en las cantidades. Si yo voy a preparar algo para una sola persona, suficiente quizás tener un trozo como este. A problemas bronquiales, problemas digestivos, entonces debo pelarla bien para extraer los cristales que usted hizo mención hace un momento. Hay gente que la lava después de hacerla, de retirar como la cáscara, digámoslo así como tal. Bueno, el objetivo de lavarla quizás es porque quieren eliminar la aloína, pero si hemos hecho la tareita que ya mencioné, no necesitamos lavarla. No hay necesidad. Simplemente pelarla y extraer los cristales. Bien. Son un poco babositos, un poco incómodos, tiene un sabor amargo, no es dulce, no es un sabor que uno diga, ah, esto es muy agradable. No es dulce, no es dulce, no es dulce, tiene un saborcito amargo. Bien. Para el tema de la piel, la gente utiliza mucho la sábila. Muy bien. En caso de que haya, por decir algo, una quemadura, porque quizás una dama o incluso un caballero arrimó su pierna al exhausto de la moto y ahora se produjo. Mientras puedo utilizarla rápidamente, puedo aplicar en la parte que ocasionó la quemadura. Ajá. Si me expuse al sol, quizás en la playa o el día domingo salí a hacer deporte, entonces puedo utilizarla en la piel, así, sencillamente. No la cáscara, sino la parte directamente de los cristales. Es un hidratante, corrige problemas de quemadura, ayuda cuando hay problemas de acné, es excelente. Sí. Puede utilizarse también para el cabello. Sí. Ya podemos... ¿Cómo podría utilizarlo? ¿Cómo podría utilizarse? Extrae los cristales, los puede licuar y se los añade a su champú que acostumbre. ¿Así de fácil? Así de sencillo. Para que no tome un... Si quiere hacerlo de una vez para varios días, entonces ese champú debe mantenerlo en la nevera. Si lo deja afuera, va a tomar un saborcito de oxidación. Un olor un poco incómodo. Pero si lo mantiene en la nevera, no hay ningún inconveniente. Se puede usar para cocinar, es decir, para tener un consumo de pronto equilibrado del tema de la aloe vera o de la sábila. ¿Puedo realizar yo mezclas con el arroz, con lentejas, con algunos ingredientes que de pronto van a opacar ese sabor por el tema del condimento para poderlo consumir o no es recomendable? Pues es mucho más saludable si la consumo cruda. No sería tan recomendable decir voy a hacer un cocido de... Sin embargo, por ejemplo, en México, en algunos restaurantes la están utilizando en reemplazo de algunos vegetales para una hamburguesa. Pero sencillamente la colocan a la plancha un momento, un poquito de tiempo. ¿Qué ocurre al colocar a la plancha? Este gel que se ocasiona... Sí, esa babita. ...se elimina un poco. Al eliminarse un poco, entonces va a ser como más agradable y también disminuye el amargo. Bien, listo. Bueno, ahí lo vamos a tener en cuenta entonces con el tema de la sábila. Recuerden que ustedes pueden repetir nuestra sección en nuestro canal de YouTube.